Nunca pensaron sacar una canción como esta Yo, money and the bed En la gravedad edición Money Si el alcohol se sube Tienes que bajar o no te preocupes Como si nada Compárteme chapa que todo se relaje Esta es la ley de la cabeza Si el alcohol se sube Tienes que bajar o no te preocupes Como si nada Compárteme chapa que todo se relaje Esta es la ley de la cabeza Mami deja el estrés Que esta muy loca ya lo se Tu estas tranquila porque no es de tu interés Porque los tragos que te ponen don Kler Ya se te bajaron otra vez Pero vente conmigo Pa' subir la nota Que tengo dos tragos peñones a la roca De esos que envuelven y que mojan tu boca Que hacen que te quites la ropa Porque tu eres la loca de todo este party La que siempre se suelta Go with me body Ponte más loca que el rato se va a bajar Son consecuencias de la ley de la cabeza El alcohol se sube Tienes que bajar o no te preocupes Como si nada Compárteme chapa que todo se relaje Esta es la ley de la cabeza Si el alcohol se sube Tienes que bajar o no te preocupes Como si nada Compárteme chapa que todo se relaje Esta es la ley de la gravedad Un poco de bellaqueo Llego el papi que te baje el dedo El que te satisface duro en el perreo El que te pega a la pared Contempla tu desnudez Y con solo par de brones la nota sube otra vez Por encima pa que el cerebro se relaje Y que tu mente viaje por espacios y verales Luego que baje pa que el pie se cortometraje De arriba a abajo que tu nalga se repare Como la ley de la gravedad Todo lo que sube tiene que bajar Como la técnica física Que el rebote de tu nalga sea magnifica Si el alcohol se sube Tienes que bajar o no te preocupes Como si nada Compárteme chapa que todo se relaje Esta es la ley de la gravedad Si el alcohol se sube Tienes que bajar o no te preocupes Como si nada Compárteme chapa que todo se relaje Esta es la ley de la gravedad No hay comparación ninguna canción como esta Joe Mani and the Bed Es la Gravedad Edition Flow Yeka Uniflow Papa Y este soy yo Roy the only one This is the money on the beat El Mostro Uniflow d-en scor Uniflow 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 Uniflow